Muy buenas tardes para todos y para todas los diputados y diputadas. La verdad es que quiero agradecerles enormemente al presidente de la comisión y a todos los diputados integrantes de la Comisión de Pekín y Mediana Empresa. Primero, la vocación, la voluntad de seguir trabajando, de utilizar este mecanismo que la tecnología nos permite para poder interactuar entre los diputados y con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero sobre todas las cosas, este mecanismo que nos permite seguir trabajando a pesar de la pandemia que afecta, que azota a la Argentina y al mundo. Quiero agradecerle enormemente hoy al ministro Matías Culfas y a su equipo que nos estén acompañando. Es el décimo segundo ministro del Gobierno que en 17 días informa al Congreso Nacional. Histórico para la Cámara de Diputados, que hayan pasado tantos ministros en tan pocos días. Ni siquiera allá en el 2002, con la crisis profunda que tuvo la Argentina, se dio tanto nivel de información por parte de los ministros de un gobierno, a diputados y diputadas. Agradecerle además en este día, hoy, al ministro que esté presente, porque vale la pena recordar que hoy se ampliaron las medidas de todo lo que es el programa de asistencia transitoria a empresas. El Gobierno Nacional, entre las medidas de crédito, las medidas del IFE, los créditos para monotributistas y autónomos, los créditos para PYME, la garantía de pago salarial, los REPRO, el refuerzo de programas sociales, lleva invertidos 856 mil millones de pesos puestos al servicio de mantener la economía en funcionamiento en un momento muy difícil. Sabemos, además, que es una tarea que hay que continuar, que tenemos que seguir protegiendo el tejido productivo argentino, que tenemos que seguir protegiendo el empleo a nuestros jubilados y al mercado interno como valor central para que la Argentina siga funcionando. Y entonces, Matías, agradecerte enormemente, porque hoy fue un día importante, y que estés acá con nuestros diputados de todos los colores políticos es realmente muy valioso. Agradecerle a Sergio Casas, el presidente de la Comisión, que se tomó el trabajo de articular con todos los sectores la tarea que van a llevar adelante con el ministro. Y quiero, una vez más, como hicimos el viernes con el presidente de la República, agradecerle a todos y cada uno de ustedes en nombre del gobierno, porque esta batalla es una batalla que la ganamos entre todos, que no da lugar a las grietas, que no da lugar a las miserias, que requiere del esfuerzo de gobierno y oposición, y ver a los diputados de todas las fuerzas políticas, de todos los colores políticos, trabajando junto a los ministros, junto al Poder Ejecutivo, para nosotros es muy, muy importante. Que el Congreso siga funcionando, que la democracia use la tecnología para seguir trabajando, que los ministros brinden informes, es muy, muy importante. Así que te cedo la palabra a Sergio Casas, como presidente de la Comisión, para que invites al ministro a exponer, para que invites a los diputados a preguntar, pero sobre todas las cosas para que aprovechemos este tiempo de trabajo, para que la gente sepa cuáles son las medidas que se están tomando en el marco de semejante emergencia que nos toca vivir. Así que adelante Sergio y muchísimas gracias. Gracias.